Estregué a montar que no te pongo, no puedo quedar tan Estregué a montar que no te pongo, no puedo quedar tan Tu casi pues te pongo, donde te pongo en la mano Estregué a enfriar como este tío Andino de... Estregué al ópera que no me pongo en la vida Que no estoy seguro, que no tengo que dejar Erto cojo, no estoy seguro Coto válido, a yo nunca me recordo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!